Bien dicen que todo inicia con un sueño, con una idea. Así nació el Centro de Costura Maharat, un espacio donde no solo se enseña a las personas a coser, sino a cambiar su realidad. Surgió de la imaginación de una joven de origen árabe, Mariam Al-Amari, y de su hermana, Alia. Desde 2014, el Centro se ubica en Jordania. Su premisa, brindar a las refugiadas sirias y palestinas una nueva oportunidad frente a los conflictos que se viven en sus países, empoderarlas, demostrarles su valía a través de la costura. Sin embargo, el camino no fue fácil. Como muchos jóvenes, Mariam soñaba con cambiar al mundo. El ímpetu, las ganas, las ideas sobraban, pero hacía falta un detalle, el saber cómo emprender el proyecto. Fue así que la educación tomó un papel fundamental. Mariam entró al programa de diplomas del Bachillerato Internacional, un espacio que nació en 1968 en Ginebra, Suiza. Hoy, a 50 años de su fundación, tiene presencia en más de 5 mil escuelas de 150 países. Fueron justamente las herramientas que le brindó el Bachillerato Internacional, lo que llevó a Mariam a concretar su sueño. De la escuela superior, fui a la escuela de IB en Bahrein. En 2015, empecé la universidad en la Universidad de St. Andrews, en Scotland, y es donde estoy ahora mismo. 500 refugiadas se han graduado del Centro de Costura Majarat. Han salido a las calles con nuevas habilidades y con la capacidad de detonar su pleno potencial. Al tiempo de desarrollar el proyecto, Mariam cambió su idea de que la juventud es apática y pasiva, algo que reconoce, se transformó a través de los retos y desafíos impuestos por el Bachillerato Internacional, que precisamente tiene la premisa de enseñar a los jóvenes a adaptarse a su entorno. Si usted está interesado en formar parte del Bachillerato Internacional, solo ingrese a la página www.ivo.org y encuentre un colegio que cuente con el programa y que cumpla con sus necesidades. Gracias por ver el video.